Música Sigo pensando que no pude comprar esa cámara Debo de cortar eso Bueno, luego lo edito Mi nombre es Leslie Hernández Tengo 19 años Estudio cine en la ciudad de México Mi nombre es Leslie Hernández Tengo 19 años Vivo en la ciudad de México y estudio cine Ver películas es algo que amo desde que era muy pequeña Y bueno, estoy haciendo este documental Sobre algo que me está pasando para un trabajo escolar Hace unos años Bueno, hace dos años que nací a un chico Él es Cristian Es una de las personas que más amo El problema es que nunca lo he visto en persona Ni siquiera en videollamado Mis amigos me apoyan Pero siempre me dicen que podría ser una persona rosa Aunque dudo que sea el último A él le gustan mucho las películas Y los cómics también Me decepcionaría un poco si él no es quien dice ser Llevo dos horas ya investigando esto No lo grabé porque no tenía muchas ganas de hacerlo Miren lo que encontré Un perfil está usando dos fotos Y bueno O el perfil es falso o es verdadero Y justamente cuando encontré este perfil Cristian me bloqueó detrás de su... Ya no sé si seguiré grabando Ya no sé si seguiré grabando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.